El alto costo que hemos sufrido en el combustible hace inviable la situación. En este momento hay muchos titulares que han optado por no tener más chofer porque no cierran los números. Una masa de 10.000 personas que son las que concentran trabajadores el sistema de Remis y de 13.000 personas que concentran el sistema de taxis, ven afectados claramente sus fuentes de trabajo porque no pueden ejercerlo. Por ese motivo nos plantearon qué podíamos hacer. Es así como llaman a los doctores y surgió la idea de generar una acción de amparo, una medida cautelada para poder evitar que esto avance y retrotraer los pesos para que quede sin efecto el aumento. Desde lo técnico, ¿es similar el procedimiento de lo que ocurrió con el gas residencial? Es exactamente lo mismo. Las resoluciones son las mismas. Hay una diferencia respecto de las distintas tarifas. Hay una tarifa para uso residencial domiciliario, una tarifa para uso comercial, hay tarifas mayoristas y hay una tarifa específica para las estaciones de GNC. ¿Cuál es el nivel de incidencia que está teniendo este aumento en el trabajo diario de ustedes? El 20% de la recabación bruta se va en el combustible. De ahí todos los costos del chofer y los costos de mantenimiento del vehículo, recambio de unidad, muchísimo. ¿Tampoco sería una solución para ustedes aumentar la tarifa? No, porque aumentamos la tarifa y perdemos pasajeros. En realidad los usuarios tampoco tienen dinero para tomarnos todos los días. La tarifa aumentó el 15% hace 10 días y se nota la baja en cantidad de viajes por día. ¿Están trabajando mucho menos que antes? Sí, un 20% menos. Si volvemos a aumentar va a ser nulo.